Dio a luz a una niña a la que llamó Peyton. Le encantaba ser madre. Peyton era su mundo. Quería que su hija tuviera lo mejor y se dejó la piel para conseguirlo. Para que pudieran subsistir, Nikki trabaja en un correccional en Dayton, Ohio. Empezó a trabajar en el correccional como guardia, pero poco a poco fue subiendo la escala hasta ser jefa de contabilidad. Destacaba en absolutamente todo lo que hacía. Tenía metas a largo plazo. Nikki quería ser agente del FBI o agente de los Marshall. Estaba estudiando. En aquel momento estudiaba criminalística. Quería ser un modelo para gente joven que estaba en bandas o cosas así. Quería mostrarles el camino correcto y enseñarles que podían vivir como personas normales. Le gustaba ayudar a la gente. Lo dejaba todo para ayudar a alguien. Nikki era así. En 1998, Bobby Webster volvió de California. Más mayor y más maduro. Decidió que Nikki era la mujer que quería. Y le pidió en matrimonio. Lo que me atrajo de Nikki era su fuerte voluntad. Sabía lo que quería y salía a conseguir las cosas que quería. Estaba decidida antes siquiera de empezar. Sus padres y sus nueve hermanos estaban encantados. Todo era como tenía que ser, ¿sabe? Ella iba a ser feliz. Era como Nikki. Ambos estaban hechos el uno para el otro. Parecía que realmente se preocupaba muchísimo por mi hermana. Se podía ver el amor que ambos compartían. Para su día especial, Nikki estaba planeando una gran celebración. Iba a ser por todo lo alto, ya lo creo. Se había comprado un vestido de novia de 800 euros. Era espléndido. Tenías que verlo para creerlo. Sería una boda por todo lo alto. Ella siempre había hablado de tener una boda como cenicienta y lo iba a conseguir. Tenía ocho o nueve damas de honor. En ese momento yo tenía dos hijas y ambas iban a ser las que llevasen las flores junto con la hija de Nikki. Realmente estaba muy emocionada. 22 de julio de 2001. Richmond, Indiana. 12 del mediodía. Ese domingo de julio de 2001. Nikki y Bobby estaban ocupados con los preparativos de la boda y con tareas en casa. Yo había planeado quedar con mi primo, Billy, para que le tomaran medidas para su traje. Así que ella se llevó mi coche. Dijo que lo cogía para ir a la lavandería mientras yo iba al centro comercial. A mediodía, Nikki pasó por casa de sus padres para dejar a Peyton, antes de ir a la lavandería cercana. Lo último que le dije a Nikki fue que volvería a las cuatro o a las cinco para hacer las invitaciones de la boda esa misma tarde. Unas horas más tarde, Nikki volvió a casa de sus padres porque su ropa aún estaba en la secadora. Durante esta visita, Nikki parecía nerviosa. Había algo que le molestaba, como si no pudiera evitarlo. Yo le decía, tranquila, Nikki, tranquila, todo irá bien. Nikki le contó a su madre que había unos hombres molestándola en la lavandería. Le dije, Nikki, si te molestan de tal manera, tienes mi lavadora y mi secadora abajo. Ve y cuando acabe de lavarse, terminas de secar tu ropa aquí. Ella me dijo, estaré bien, mamá. Minutos más tarde, Nikki salió de casa de sus padres para volver a la lavandería. Me dijo, después vuelvo, mamá. Y yo le contesté, vale, y... Eso fue todo. Cuatro y media de la tarde. Cuando Bobby volvió de la tienda de trajes, Nikki aún no había vuelto a casa. No vi ni la colada, ni mi camioneta. Normalmente se quitaba las sandalias nada más entrar por la puerta. Y creo que eso fue lo primero que vi, que no estaban sus sandalias. Bueno, me imaginé que había vuelto antes que ella. Dos horas más tarde, Nikki aún no había vuelto. Bobby empezó a preocuparse. Empecé a pensar que algo iba mal sobre las seis o las siete, porque no me había llamado todavía. Después pasó otra hora más y tampoco hubo señal alguna. Más o menos a las seis y media, Michelle, hermana de Nikki, estaba visitando a su otra hermana, Tammy. Me preguntó si había visto a Nikki y yo le dije, no, no la he visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ella me dijo que Bobby había estado llamando porque la estaba buscando y no la encontraba. Yo le dije que seguramente estaría de compras o algo así. Cuando Nikki se retrasó para recoger a su hija Peyton, su madre se imaginó que estaría trabajando. Yo pensé, oh, ella está bien. Y dije, dije que Nikki a veces cogía el coche de forma impulsiva y se iba a pasar un rato a Ohio porque trabajaba allí. En el apartamento donde Nikki vivía con Bobby y Peyton, no había nada que indicara que su ausencia no fuera algo temporal. Tenía todas sus cosas importantes en la mesita. Se había dejado el bolso y el DNA. También estaba toda su ropa. En su apartamento no faltaba nada aparte de la colada que se había llevado a la lavandería. Cuando anocheció, Nikki aún no había vuelto y los McCown empezaron a ponerse nerviosos. Estábamos algo preocupados, pero lo último que nos imaginábamos era que hubiera desaparecido. A las 10 de la noche, el prometido de Nikki tenía la sensación de que algo iba mal. Lo primero que me pasó por la cabeza es que le había pasado algo, como un accidente con el coche o algo así. Condujimos hasta Dayton para ver si se había quedado tirada. Como no había llevado el móvil, no podía llamar a nadie. La familia buscó por la autopista, pero no había rastro de Nikki. A las 2 de la madrugada, los McCown estaban muy preocupados. Todos estábamos muy preocupados. Parecía que nos estábamos haciendo a la idea. El padre de Nikki insistió en que la familia tenía que ir inmediatamente a la policía a denunciar la desaparición. Cuando dijo eso, supe que pasaba algo. Porque él siempre decía que sabía que de todos sus hijos, ella era la que podía arreglárselas con todo. Pero en el transcurso de una simple tarde de domingo, a los McCown se les vino el mundo encima. La cabeza me daba vueltas. ¿Dónde está Nikki? A continuación, la sospecha recayó sobre una persona cercana a Nikki. No pensábamos que quisiera engañarnos o que hubiera mentido. El domingo 22 de julio de 2001. La joven de 28 años, Nikki McCown, desapareció de una lavandería en Richmond, Indiana. Le encantaba su vida y la vivía a tope. En la vida nos hubiéramos imaginado que no volveríamos a ver a esta mujer. Era lo último que se nos hubiera pasado por la cabeza. 23 de julio de 2001. Richmond, Indiana. 8 de la mañana. El día posterior a la desaparición de Nikki, la familia denunció los hechos. Pero al principio, la policía no vio motivo de preocupación. No había llamadas de teléfono que indicaran que había un problema. Nada parecía indicar que le hubiera pasado algo. Esa tarde, la familia de Nikki consiguió un vídeo de una cámara de seguridad de un supermercado cercano a la lavandería. Creo que se compró un refresco de cola o algo. En ese momento no parecía que hubiera nada raro. Después de ver el vídeo, la policía también pensaba que no pasaba nada. Podíamos ver su coche aparcado fuera. Y después vimos que salía. Y que no la seguía nadie. Horas antes, ese domingo por la tarde, Nikki le había dicho a su madre que la estaban molestando en la lavandería. La policía lo comprobó, pero nadie recordaba haber visto nada. No tenían información de que hubiera habido ningún altercado fuera de la lavandería. Nada nos llamó especialmente la atención. La policía especuló con que Nikki podría haber abandonado de forma voluntaria a su prometido. Pensamos que habían discutido, que se habían peleado y que ella se había echado atrás. En plan, ¿sabes qué? Me voy. Los familiares de Nikki no estaban de acuerdo. No creían que hubiera desaparecido voluntariamente. No habría abandonado a Peyton. Ella no era así. Estaba muy emocionada con la boda. ¿Por qué iba a escaparse por eso? La hermana de Nikki decidió probar en su trabajo. Sabía que no faltaría el trabajo. El trabajo era su vida. Si Nikki no aparecía en el Centro Correccional Montgomery de Dayton, entonces había pasado algo malo. Me dejaron entrar. Entré y les pregunté si había ido a trabajar. Me dijeron que no habían visto a Nikki. En ese momento, me derrumbé. Empezaron a saltárseme las lágrimas. Dios mío, ¿qué le había pasado a Nikki? Yo salí al jardín y le di unas cuantas vueltas. Me pregunté, señor, ¿dónde está? Y seguí, señor, tráela a casa. No sé dónde está, pero simplemente haz que vuelva. La familia se puso en marcha inmediatamente para encontrar a Nikki. Nos pusimos a buscar, a llamar a puertas en sitios donde pensamos que podría estar. Repartimos carteles para intentar llamar la atención sobre Nikki, para que nos ayudaran. A la policía, el hecho de que Nikki no apareciera en su trabajo le llamó poderosamente la atención. Así empezó el proceso. Enviamos a agentes a que comprobaran los hoteles y yo empecé a hacer llamadas. La policía también fue a los domicilios cercanos a la lavandería para hablar con la gente que frecuentaba la zona. Mandamos a agentes allí para entrevistar a la gente y ver si alguien sabía algo de ella o recordaba haberla visto. En esa batida no encontraron nada concreto. El móvil y los movimientos bancarios de Nikki no les dan pistas. En una búsqueda con helicópteros en Richmond y Dayton, tampoco encontraron el coche desaparecido de Nikki. A pesar de no tener pruebas físicas, la policía pronto tuvo un posible sospechoso. Era el hombre con el que Nikki se iba a casar. En los días posteriores a la desaparición, las acciones de Bobby Wester levantaron las sospechas de la policía. El día siguiente a que ella desapareciera, Bobby llamó a la universidad en la que estaba estudiando Nikki para intentar recuperar el dinero de la matrícula. Llamó casi inmediatamente a la universidad para recuperar el dinero. Se enfadó de tal manera con la persona con la que habló, que le pasaron a la señora encargada de las finanzas, y le dijo que ella no había pagado ese dinero, sino que había sido la empresa para la que trabajaba. Descubrimos que el miércoles, Bobby había ido a la joyería para intentar devolver la alianza que ella había comprado para él. A mitad de semana, según la policía, Bobby Wester había cancelado la boda y había reclamado el depósito. Las acciones de Bobby llegan a oídos de la familia de Nikki. Estaba hablando de cancelar la boda como si supiera que no volvería. ¿Por qué has cancelado la boda tan rápido? Nikki tenía muchísimas ganas de casarse contigo, así que ¿por qué te has rendido tan fácilmente? Bobby negó haber cancelado la boda. Nunca le dije a nadie que se había cancelado. En ese momento era evidente que lo último en lo que pensaba era en la boda. Quería a Nikki y la boda iba después. También negó haber reclamado el dinero de la matrícula de la universidad. Sí, pregunté sobre el préstamo para estudiar, pero no intenté reclamarlo. El anillo, según dijo, fue devuelto por un buen motivo. Quería que me devolvieran la señal para comprar un móvil, porque en ese momento no teníamos. Como no parábamos, pensé que sería algo muy útil y que nos podría ayudar. Aún así, la policía le pidió a Bobby Webster hacer la prueba del polígrafo. Una de las preguntas que le hicimos fue, ¿tiene usted algo que ver con la desaparición de Nikki McCown? ¿O sabe usted algo acerca de su desaparición? Él contestó que no, y según nos dijo después el operario del polígrafo, la aguja se salió del papel, indicando así que nos estaba mintiendo. Me preguntaron si yo me sentía responsable. ¿Quién no se iba a sentir responsable por no poder proteger a su mujer estando en una situación en la que necesitaba ayuda? A pesar de las acciones de Bobby Webster y de no pasar la prueba del polígrafo, la policía no lo detuvo. Todavía no teníamos pruebas que le vincularan con ningún crimen. No había pruebas de que hubiera ocurrido algo. No tenían pruebas que sugirieran que se había cometido un asesinato o que alguien le hubiera hecho algo a Nikki McCown. Lo único que podía hacer la policía de Richmond era considerar al prometido de Nikki como persona de interés. Una persona de interés, por definición, es alguien que puede dar información a la policía que ayude con el caso. Él sabía algo más de lo que nos contaba, y teníamos que intentar que nos lo dijera. No tenía información alguna sobre qué le había pasado ese día a mi prometida Nikki McCown. ¿Por qué le iba yo a hacerle algo a la persona más maravillosa de mi vida? Webster estaba convencido de que la fijación que tenía la policía con él les hacía perder un tiempo valioso para la investigación. No se podían alejar más del rastro de Nikki que agobiándome. Yo lo sabía, ellos no, pero yo sí. Por eso yo dudaba de que pudieran resolver el caso. En ese punto de la investigación, la policía no tenía más pistas que seguir en el caso. Cuando los días se convirtieron en semanas, la falta de avance en el caso enfadó a la familia de Nikki. Las hermanas y algunos de los hermanos empezaron a hacer acusaciones de que no estábamos haciendo nuestro trabajo y que nos estábamos centrando en la gente equivocada. La familia, por su parte, hizo un esfuerzo agresivo para perseguir cualquier prueba que hubiera. La gente nos decía, Nikki está en esa casa. Y la familia entera se subió al coche y fue hasta allí. Era un caos porque queríamos derribar la puerta de una patada. Los miembros de la familia se organizaron en partidas de búsqueda en Richmond para buscar a Nikki. Desafortunadamente, en el colegio no te enseñan cómo manejar la situación cuando una persona desaparece. Simplemente reaccionas y no puedes controlar tus emociones porque estás asustado. La policía creía que los esfuerzos de la familia para encontrar a Nikki se les fueron de las manos. Llegamos a tener que amenazarles con detenerles. Varios de mis hermanos fueron detenidos por hacer cosas que no deberían haber hecho cuando buscaban a Nikki. Tal vez molestamos a alguien. No voy a pedir perdón por ello porque estaba intentando encontrar a mi hija. A pesar de los esfuerzos de la policía y de la familia de Nikki, se pierde el rastro. Los McCown excluyen a Bobby Webster de la familia. Ninguno de ellos me contaba nada. Antes había tenido una buena relación con la familia, pero la cortaron de golpe. Durante semanas no hubo pistas. Entonces, tres meses y medio después de que desapareciera Nikki, pasó algo muy importante en el caso. A continuación, aparece el coche de Nikki. Dios mío, han encontrado el coche de Nikki. Habían pasado casi cuatro meses desde que Nikki McCown, de 28 años, desapareciera de una lavandería en Richmond, Indiana. La policía había intentado relacionar a su prometido, Bobby Webster, con la desaparición. Me sentía como repudiado. Era como si todos me hubieran encerrado en una habitación y me estuvieran juzgando. Era injusto, pero era el camino que Dios había elegido para mí. La policía reconoció que no había pruebas de que Webster estuviera involucrado. Teníamos mucha información, pero no nos llevaba a ninguna parte. Por eso nos parecía estar en un callejón sin salida. 3 de noviembre de 2001. Richmond, Indiana. Siete y media de la mañana. Cuando prácticamente nadie tenía esperanzas, sucedió algo importante en el caso. Nos llamaron de la oficina del sheriff del condado de Montgomery. El coche de Nikki había aparecido en Dayton, Ohio, a unos 65 kilómetros de Richmond. Lo habían encontrado delante de un bloque de edificios llamado Medeus of Catalpa. Emocionados por la nueva pista, los agentes de Richmond acudieron rápidamente hasta el coche. Allí, grabaron la primera pieza de una prueba importante en vídeo. Estábamos emocionados. Pensábamos que ya estaba, que nos ayudaría a resolver el caso. Se me paró el corazón y pensé, Dios mío, han encontrado el coche de Nikki. Alguien había dejado el vehículo en un aparcamiento delante de un bloque de edificios en Dayton. Sorprendentemente, aunque Nikki había desaparecido hacía casi cuatro meses, la policía encontró la colada. Aún estaba dentro del coche. Dijeron que la ropa aún estaba doblada de cuando la había doblado ella y la había dejado allí. Estaba la colada y estaba el coche, pero ¿dónde estaba Nikki? La policía de Richmond remolcó el coche hasta Indiana. Y lo sometió a una serie de análisis. Registramos el interior del coche buscando huellas dactilares. Buscamos fibras y pelo. Comprobamos también si había manchas de sangre. No apareció nada. No había señales de haber sido forzado o de lucha. No había fibras o huellas dactilares extrañas. Fue duro incluso para nosotros, como policías, porque habíamos alimentado nuestras esperanzas al encontrar el coche. Supuso una gran decepción. Me rompió el corazón. Estábamos otra vez, como al principio. El coche no ofrecía ninguna pista, pero sí el lugar donde fue encontrado. Un hombre llamado Tommy Swind vivía a medio kilómetro de allí. Resultó que había tenido una relación complicada con Nikki. Tommy Swind había sido compañero de Nikki McCown en el correccional de Montgomery. Era imposible saber hasta dónde había llegado la relación que tuvieron ellos dos. Los investigadores descubrieron rápidamente que Nikki y Tommy Swind tenían ideas distintas sobre su amistad. Para ella, él era como un hermano mayor, pero creo que él la veía de una forma bastante diferente. También descubrieron que Tommy Swind tenía un lado violento, como Michelle, la hermana de Nikki, había comprobado años antes. Yo había ido al apartamento de Nikki y desde fuera oí unos gritos. Y cuando abrí la puerta, ella estaba sentada en una silla con un pie en su pecho. Él estaba inclinado hacia adelante y ella gritaba, ayúdame, me quiere violar. Creo que si no hubiera pasado por allí ese día y no hubiese entrado, él habría violado a Nikki. Por lo tanto, los agentes quisieron hablar con Swind. Pero Swind no quiso cooperar. Y al no tener pruebas específicas, la policía no podía obligarlo a nada. Lo consideraron igual que a Bobby Webster, una persona de interés. En ese momento no pensábamos que realmente la hubiera matado, pero sí que tendría información que nos podría ayudar a saber dónde estaba y qué le había pasado. A pesar de tener dos sospechosos, la investigación volvió a quedar en punto muerto. Nos quedamos sin pistas, tuvimos que aparcar el caso. Los McCown lucharon para que el caso de Nikki siguiera en las noticias. Es lo que nos decían que hiciéramos, mantener la atención de la prensa para que no se olvidaran. 5 de noviembre de 2002, Nueva York. Un año después de su desaparición, las hermanas de Nikki acudieron a Nueva York para contar su historia en un programa de televisión. Durante el programa, una vidente llamada Sylvia Brown afirmó que Nikki había sido asesinada. Dijo que había muerto, que la habían matado ese mismo día y que encontraríamos su cuerpo en una zanja cerca de la lavandería. Las hermanas de Nikki le dieron esa información a la policía. Así que fuimos y estuvimos buscando en esa zona. La idea de la zanja cerca de la lavandería no nos llevó a nada. La familia de Nikki siguió buscando. En 2004, la familia trabajó con una organización para personas desaparecidas y ofreció 100.000 dólares, unos 75.000 euros de recompensa por cualquier información. Pensamos que con esa cantidad de dinero seguramente saldría alguien que supiera algo. Organizamos una rueda de prensa aquí, en el ayuntamiento. Pienso que... es el día de Nikki. Es el día de Nikki. Tienen 20 días. 20 días para darse a conocer. Para hacerse rico. Para darse a conocer y conseguir los 100.000 dólares. Pensé que 100.000 dólares era mucho dinero y que funcionaría. Pensé que ya estaba. Que por fin alguien hablaría. Pero no fue así. A medida que pasaban los años, la desaparición de Nikki y la lucha para encontrarla pasó factura a la familia. Era como estar viviendo en una pesadilla y solo queríamos despertar. Tu vida va bien y de pronto tu hermana desaparece. La hija de Nikki, Peyton, que tenía 9 años cuando desapareció, creció sin su madre. Durante mucho tiempo no quería oír la palabra mamá. Era muy difícil para mí ver a todas esas hijas cogidas de la mano de sus madres siendo felices juntas. Como Nikki no estaba, fueron sus hermanas y su madre las que criaron a Peyton. En el quinto aniversario de la desaparición de Nikki, la familia y los amigos se reunieron para recordarla. Nos reunimos en la lavandería y encendimos unas velas. Peyton, con tan solo 14 años, se dirigió a la gente y pidió que su madre volviera sana. Por favor, si ustedes tienen, no solo por la familia, hágalo por usted mismo. Simplemente porque se sienta mal por nosotros. no la mantenga alejada de nosotros, nos necesita y nosotros a ella. 20 de agosto de 2007, Richmond, Indiana. Seis años después de la desaparición, la policía de Richmond recibió noticias inquietantes. Eran relativas a Tommy Swind, el hombre que trabajaba con Nikki y que la había amenazado en una ocasión. Los agentes aún consideraban a Swind sospechoso en su investigación. Estaban convencidos de que sabía algo. Por lo tanto, le sorprendió saber que había sido contratado como agente de policía en la ciudad de Trotwood, cerca de Dayton. Nos sorprendió el hecho de que trabajara como policía. La familia de Nikki McCown también estaba aturdida. Creían que Swind estaba relacionado con la desaparición de Nikki. ¿Cómo podían darle a alguien así un trabajo como policía? ¿Cómo es que nadie se había dado cuenta? Estaba enfadada y convencida de que Tommy tenía algo que ver con su desaparición. Los policías de Richmond informaron rápidamente a la policía de Trotwood de que Swind era sospechoso en la investigación del caso de Nikki. Habíamos hablado con él sobre la desaparición de Nikki McCown. Hablamos con él en varias ocasiones. Intentaron que lo despidieran. Le dijeron que dimitiera o que empezaría en un proceso de despido. Swind dimitió. Ofendido por su fracaso, Swind respondió denunciando a la ciudad de Richmond y al departamento de policía. ¿Alguien tiene una pregunta para el señor Swind? En una rueda de prensa, Swind y su abogado aseguraron que la policía nunca había dicho de manera concluyente que era una persona de interés en su investigación. Nunca ha sido identificado como sospechoso, nunca ha sido una persona de interés, nunca le han acusado de un crimen, nunca le han acusado de ser alguien involucrado en algo de esta naturaleza. Le han interrogado porque era amigo de esta persona. El agente Redmond no me dijo ni una sola vez de manera formal que yo era sospechoso o persona de interés. La policía insistió en que Swind sabía que era sospechoso durante todo ese tiempo. Su denuncia no siguió adelante. El hecho de que fuera despedido y su relación con Nicky McCown hicieron que apareciera en los titulares. Estaba en todas las noticias. Publicaron noticias en nuestro periódico y también en Dayton. La noticia sacó a la luz algo que nadie esperaba. Una llamada anónima relacionó a Tommy Swind con el asesinato sin resolver de otra mujer. 29 de noviembre de 2007, Dayton, Ohio. Nos llamó un agente de la policía de Dayton que se ocupaba de casos de homicidios sin resolver. Era la agente Patty Tackett. La policía de Dayton había recibido información explosiva sobre Swind. Fue una llamada anónima. Alguien llamó y nos dijo que teníamos que considerarle como sospechoso. No nos dio mucha información, únicamente que teníamos que considerarle como posible sospechoso. El chivatazo relacionó a Swind con un asesinato sin resolver. 16 años antes, unos agentes forestales habían encontrado un cuerpo bajo unos mazorrales en Dayton y habían informado a la policía. Lo que descubrieron fue un cuerpo envuelto en una manta y pegado con cinta aislante. Era el cuerpo de una mujer joven. El cuerpo fue identificado como Tina Mary Ivory de 33 años. La habían estrangulado de forma violenta. Tina Mary Ivory era una joven con problemas que había caído en el mundo de la prostitución y que vivía cerca de Dayton. En aquel momento, gracias a las manchas en la sábana, los expertos forenses de Dayton consiguieron crear el perfil de ADN del asesino de Ivory. Pero había un problema. Los agentes necesitaban un sospechoso y algo con que comparar su muestra. Podemos sacar ADN de una víctima o también del lugar del crimen, pero ese ADN solo nos sirve si tenemos el ADN del sospechoso. No había sospechosos en el caso de Ivory, así que no pudieron relacionar la muestra de ADN. Como en el caso McCown, la investigación del caso de Tina Mary Ivory se estancó y se quedó paralizado. Durante 16 años no tuvieron información sobre quién le había hecho aquello a aquella mujer. Hasta noviembre de 2007, cuando la policía recibió un chivatazo anónimo que relacionaba el asesinato de Ivory con Tommy Swind. Con esa información, los agentes de Dayton reabrieron la investigación de Ivory. Lo primero que necesitaban era averiguar si había forma de comparar el ADN que tenían del caso de 1991 con el de Tommy Swind. Como sabían que Swind era sospechoso en el caso McCown, los agentes de Dayton hablaron con sus compañeros de Richmond. Simplemente seguimos la pista que nos llevó a Richmond, así que nos pusimos en contacto. Sorprendentemente, la policía de Richmond les pudo facilitar a los agentes de Dayton el ADN de Swind. Tenían una muestra. Solo unos meses antes, durante la controversia en la que Swind fue despedido de la policía de Trotwood, los agentes de Richmond tuvieron la oportunidad de conseguir el ADN de Swind. Le había contado al agente y también a través de su abogado que había cooperado de sobra con la policía de Richmond. En ese momento le dijimos, si estás cooperando tanto, danos tu ADN. En el cuartel de la policía de Richmond, unos agentes le sacaron la muestra a Swind. Tomamos las muestras de ADN por varias razones. Una de ellas era que si en algún momento encontrábamos el cuerpo de Nicky McCown y tenía ADN, tendríamos algo para compararlo. La policía de Richmond envió la muestra de Swind al laboratorio de criminalística de Dayton. Fuimos capaces de comparar el perfil de Swind con el perfil de ADN que habíamos conseguido de las muestras de la ropa y de la manta en la que estaba envuelta a la víctima. Descubrieron entonces que el ADN coincidía con el que habían encontrado en el cuerpo de la mujer asesinada. Los agentes habían relacionado el ADN de Swind con el ADN del escenario del crimen de Tina Mary Ivory, pero aún tenían que relacionar a Swind directamente con el asesinato. Tener su ADN en un cuerpo no significaba que esa persona la hubiera asesinado. Debíamos encontrar pruebas que explicaran cómo había llegado el ADN de Swind hasta allí. Tenían que colocar a Swind en el escenario del crimen. Los expertos forenses volvieron a examinar las pruebas principales del caso Ivory. También teníamos la cinta aislante que habían usado para atar a la víctima. La persona encargada de las huellas dactilares volvió a examinarla. Sorprendentemente, ese análisis sacó a la luz una nueva huella que había pasado desapercibida 16 años antes. Consiguieron una huella de la cinta que habían usado para envolver el cuerpo que no habían podido descubrir por falta de tecnología en 1991. El siguiente obstáculo era conseguir identificar la huella como la de Tommy Swind. 17 de noviembre de 2009, Condado de Russell, Alabama. Los agentes de Dayton viajaron a Alabama para conseguir las huellas dactilares de Tommy Swind. El principal sospechoso se había mudado recientemente al sur. Fuimos allí y montamos un control de carreteras para poder llevar a Tommy Swind a la comisaría en Alabama y tomarle las huellas dactilares. Él cooperó y nos las facilitó. Los policías pudieron interrogar a Swind y grabaron el momento con una cámara de seguridad. ¿Y si te dijera que hemos sacado tu ADN de su cuerpo? ¿Te lo creerías? No, no me lo creería. Y la razón de ello es porque tú la mataste. ¿Qué has dicho? Que la has matado. ¿Me estás diciendo que la he matado? Te estoy preguntando si la has matado. No, 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 no. Ni la conozco. Vale, te estoy diciendo que tenemos pruebas que demuestran que lo hiciste. ¿Qué tienes que decir al respecto? Con todo el respeto, entiendo que es vuestro trabajo. Pero creo que tengo que acabar con esto. Los detectives siguieron interrogando a Swind sobre Tina Mary Ivory pero no le preguntaron sobre la desaparición de Nicky McCown. Aún no tenían pruebas que lo relacionaran con el caso de Nicky. De vuelta en Dayton, criminalística recibió el perfil de las huellas dactilares de Swind. Los expertos lo examinaron para ver si coincidía con las huellas encontradas en la cinta con la que estaba envuelto el cuerpo de Tina Ivory. Las comparamos con las huellas que habíamos encontrado en la cinta y coincidían perfectamente. Coincidían. Las huellas dactilares de la cinta pertenecían a Tommy Swind. Los agentes de Dayton consiguieron una orden judicial para poder arrestar a Swind. Para la policía de Richmond fue igualmente importante porque la persona de interés en el caso de Nicky McCown estaba a punto de ser acusado por el asesinato de otra mujer. Vimos la posibilidad de cerrar el caso de Nicky McCown. A continuación, se produce un giro inesperado en la búsqueda del asesino de Nicky McCown. Dios, no me has dejado llegar tan lejos solo para esto. Han pasado casi nueve años desde que Nicky McCown desapareció. Ahora, estaban a punto de detener a un antiguo amigo y compañero de trabajo de Nicky por el asesinato de otra mujer. 3 de febrero de 2010, Dayton, Ohio, 12 del mediodía. El juez de Dayton, Ohio, acusó a Tommy Swint por el asesinato de Tina Mary Ivory. Era el momento que los policías estaban esperando. Teníamos la esperanza de que nos fuera a decir algo de que al fin admitiera lo que le había pasado a Nicky McCown. Menos de una hora después, la policía estaba preparada para detener a Swint en el condado de Russell, Alabama. Me puse en contacto con Alabama para informarles de que había sido acusado. y ellos empezaron su procedimiento tan rápido como les fue posible para asegurarse de que pudieran llevar a cabo la detención. A la una de la tarde, la policía aparcó delante de la casa de Swint. Se acercaron a la puerta y en ese momento sonó un disparo. Oyeron un disparo y entraron en la casa. La policía echó la puerta abajo y encontró a Swint en el suelo con una pistola en la mano. Descubrieron que Tommy se había quitado la vida. Los agentes del caso McCown estaban destrozados. Estábamos enfadados, muy enfadados. La única oportunidad que teníamos de averiguarlo por fin de poder cerrar el caso de Nicky McCown se había esfumado. La familia de Nicky se enteró de esa noticia inquietante. Mi hijo me preguntó mamá, ¿sabes qué significa? Y yo le dije ¿qué? Me dijo que no vamos a encontrar respuestas. Lo siento. Le dije oh no. Dije por favor que no sea verdad. Estábamos tan cerca, tan cerca. Nueve años después de que Nicky McCown desapareciera de la lavandería en Richmond. El caso seguía sin estar resuelto. Aún así, su familia estaba contenta de que la familia de Tina Mary y Ivory tuviera respuestas. Me alegro de que Nicky por lo menos haya traído paz para la familia de Tina Mary y Ivory porque esto no hubiera sucedido si Nicky no hubiera desaparecido. La familia de Nicky consideró la muerte de Tommy Swind como una oportunidad perdida. Dije Dios no me has dejado llegar tan lejos solo para esto. Dije esto no está bien. No está bien. Están convencidos de que Tommy Swind era responsable de la desaparición de Nicky. Estaba enfadada por el hecho de que se hubiera quitado la vida. Quería que se enfrentara a la verdad. Quería ser capaz de mirar a esa persona a la cara y decirle que había destrozado a mi familia. Quería preguntarle por qué había raptado a mi hermana. Creo que mi familia se merecía al menos esa oportunidad. La policía de Richmond insistía en que seguiría investigando pero también entendía las consecuencias del suicidio de su persona de interés. El caso seguirá abierto hasta que averigüemos qué le ha pasado. Por desgracia y ya que el señor Swind se ha suicidado quizá nunca lo sepamos. Para un hombre el prometido de Nicky a quien la policía había investigado al principio la muerte de Swind era un alivio. Él también creía que Swind era responsable de la desaparición de Nicky. Su suicidio fue una respuesta o sea ¿por qué iba alguien a pegarse un tiro en la cabeza si no tenía nada que ocultar? Hoy Bobby Webster está más unido a la familia de Nicky sobre todo a su hija Peyton. Siempre nos enviamos mensajes y hablamos por el móvil. También la llevo por ahí de compras. Es una persona en la que puedo confiar. La única que siempre estuvo de mi parte fue Peyton. Todavía le quiero. Es como un padre para mí y sigo diciendo que es mi padrastro. Me mantuvo alejada de lo que les pasaba a los adultos. Ahora tiene 17 años y Peyton sigue teniendo la esperanza de que algún día su madre vuelva. Creo que mi madre está en algún sitio. No sé si ella está viva o muerta pero ¿sabe? Hasta que me lo demuestren yo sigo pensando que está viva. Para la familia McCown Nicky sigue viva en Peyton. La hija de Nicky es única. Podría hacer cualquier cosa como su madre. Es ambiciosa y consigue lo que quiere. Este año Peyton espera acabar el instituto. Quería que mi madre estuviera allí. Quería que mirara cómo cruzo el escenario y recojo mi diploma pero si no está en persona sé que estará en espíritu. Pase lo que pase. Nicky estaría orgullosa de la señorita que es Peyton ahora. Su familia continúa buscando a Nicky. Le prometí a su hija que nunca olvidaría a su madre. Averiguaré qué le pasó a mi hermana y mantendré la promesa que le hice a Peyton. Hasta que descubra dónde está o quién la tiene. Hasta que lo descubra seguro que estaré en el limbo el resto de mi vida. ¿Qué es eso? Ah.